...sobre análisis molecular del crimen cibernético moderno, dejo con ustedes a Dmitry Bistushev. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a hablar de crimen cibernético, pero antes mi nombre es Dmitry Bistushev. Yo trabajo como el director del equipo del análisis e investigación global para América Latina en la compañía Kaspersky Lab. Ustedes no van a ver nada de Kaspersky en esta presentación. El tema es el análisis molecular. ¿Por qué molecular? Porque vamos a hablar en detalle de cómo está funcionando en este momento el crimen cibernético que opera realmente sin conocer fronteras, ni lenguajes, ni culturas, ni leyes. Para los que están interesados, este es mi Twitter, pueden luego hacerme preguntas a través de él o cuando necesiten simplemente contactarme para cualquier información. Bien, y este es el hashtag. Ustedes lo sabrán ya, no sé, Pequito 2. Entonces, comencemos primero entendiendo por qué existe el crimen cibernético. ¿Saben qué? En todo el momento de la historia del hombre, este, el hombre ha querido, como por decirlo así, automatizar los procesos. Primeramente, inventó la bicicleta. Yo creo que cuando fue inventada la bicicleta, todos dijeron, wow, qué gran cosa. Pero ahora pocos de nosotros quisieran andar en la bicicleta. La gente prefiere autos. Y mejor si es que son así. Porque un auto es mucho más chévere, más rápido, más cómodo, todo más. ¿Verdad? Pero el auto tiene sus limitaciones en comparación con este Fighter F-35. Pues este avión es mucho mejor que un auto. Porque es más rápido, porque puede llegar a mayores distancias, porque es chévere, ¿no? Nuevamente. Algo similar está sucediendo con el crimen cibernético. Este ha sido como, ha sido evolucionado. Cuando hablamos del crimen, tenemos que pensar primero en un crimen como, qué sé yo, clásico, ¿no? Cuando ustedes viajan en trole, hay una pila de choros, ¿no? Y más o menos así como ellos están operando. O sea, o te empujan por ahí, o que te están cortando algo, te sacan la billetera y eso. Pero esa gente tiene muchas limitaciones. Por ejemplo, no puede robar generalmente más de una billetera en un bus. ¿Verdad? O tiene limitación, qué tal si es que en la billetera hay 25 centavitos para el siguiente tramo del pasaje. O sea que, le va muy mal. Entonces, la gente ha pasado a otro tipo de crimen. ¿Cuál es el crimen organizado? Esta es una foto real del criminal que vive en Centroamérica. Y este tipo de criminales ya manejan montos mucho, mucho más superiores porque ellos asesinan por tráfico de armas, drogas, etc. Lavado de dinero. Donde los montos de dinero que ellos manejan son sumamente superiores de estos chorillos que andan en el trole o en Ecovilla. O sea, son como niveles muy diferentes. Y finalmente, otro nivel muy diferente. Este es el 9-11, New York. Eso es también crimen. Aunque mezclado con el terrorismo. ¿Verdad? Hay algo muy interesante entre el crimen clásico que existe y el crimen cibernético. ¿Saben cuál es? La codicia. La codicia del hombre hace que aparezcan nuevos ataques. ¿Por qué digo esto? Porque, ¿dónde maneja usted más dinero? ¿En su billetera o en su cuenta del banco o en su tarjeta de crédito? Pues, por supuesto que en el banco. ¿Por qué es que el hombre ha inventado el avión? Para llegar más rápido, más lejos, todo más. Lo mismo con el crimen cibernético. Existe porque permite obtener más. Y más rápido, con mayor cantidad de anonimato y con mayor impunidad. Es que en Trolley hay gran posibilidad de que te cojan. Y que te puedan hasta meter patadas y eso. Y te llevan a la policía. La gente aquí en el Ecuador le gusta hacer eso, hinchar. Dice que vamos a hinchar al ladrón. Pero mientras que por internet, ¿cuántos casos ustedes conocen de los criminales cibernéticos que han sido hinchados por los indígenas, que ortigados, esos que le cogieron a un criminal cibernético y casi que le queman? ¿Verdad que no? Y permite robar mucho, 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 mucho más dinero que andar sacándose las billeteras ahí. Entonces, podemos decir que los ataques cibernéticos se comparan hoy en día a este avión. Porque Malware es una herramienta que permite llegar instantáneamente a cualquier punto del mundo, a cualquier computadora, a cualquier persona de cualquier idioma. No tiene que estar, como por ejemplo, en el caso de cometer un crimen de asesinato, tiene que viajar a ese país, tiene que hacer muchas cosas de seguimiento y luego asesinarlo. Con el Malware no es así. Con el virus, ¿qué es Malware? Malware es el programa de código malicioso. El Malware puede atacar a cualquier persona residente en cualquier país, en cualquier zona horaria, que hable cualquier idioma, sin visas, sin barreras, sin nada. Y a la vez, permite tener altísimo nivel de impunidad, de ser anónimo y de obtener mayores ingresos. Entonces, ¿cómo funciona el Malware moderno? He preparado dos videos para ustedes, reales, que yo he grabado en mi computadora. Ahora, vamos a comenzar con las técnicas de infección y luego veremos robos de información. Este es el primer video. Usted seguramente recibe muchas veces en su correo mensajes como de este, que usted, un postalito electrónico que le haya enviado a un amigo, una entrega a través del UPS, una, qué sé yo, un DHL, o que alguien le haya mandado algún pasaje, lo que quiera. Resulta que si es que usted da clic, yo lo voy a dar aquí, en una máquina basada en Windows XP, comienza algo inesperado. Básicamente, pueden ver que se está comenzando a activar la tarjeta de red y también está comenzando a suceder mucha actividad a nivel del disco duro. Pueden ver que aquí, aquí, se está descargando 15 kilobytes de 16. Ojo, que yo no me ha aparecido ninguna ventana de que quiere o no aceptar un archivo. Yo solamente di clic en un enlace en un correo electrónico. Nada más. Con esto, ya en mi sistema, el virus se ha instalado. A mí no me ha aparecido nuevamente ninguna ventana de que, mira, que tú quieres realmente guardar el archivo, ejecutarlo, etcétera, etcétera. Si yo reviso ahora mi sistema, tengo una llave en el registro que al explorar me lleva a la ubicación de Application Data y que está disfrazado de una actualización propia de Windows XP. Vamos ahora a revisar este archivo que es. Para esto, lo voy a enviar primero al virus total. Es un servicio que cuenta con más de 40 antivirus. Y vamos a ver el resultado del escaneo de este archivito. Fíjense que de 42 antivirus que hay en el mundo, miren cuántos realmente detectan esta amenaza. 1. En otras palabras, no importa qué antivirus tengan ustedes. No importa. Su máquina será infectada. ¿Cómo? Tan solo dando clic en un enlace de un correo electrónico. No descargando nada, no abriendo nada. Tan solo abriendo, dando clic en un enlace, ya su máquina podría estar infectada. Estos ataques están acompañados de alta ingeniería social. ¿A qué nos referimos? Como vieron en el mensaje UPS que yo recibí de spam, estaba un número, un número de rastreo. Si yo abro la página de UPS y ahora pongo este número de rastreo y doy clic, para mi sorpresa es que este número sí existe. Fíjense que me dice, sí, efectivamente, hay un envío así. Y de hecho fue entregado. Entregado 9 de mayo de 2012. Aquí estoy confirmándolo con mi video. Enviado o fecha programada de entrega 9 de mayo de 2012. Regreso entonces a la página del UPS y voy a revisar algo que es Proof of Delivery. O sea, la prueba de la entrega. ¿A quién fue entregado? Y vamos a ver que fue entregado en un lugar llamado Walterboro, en Estados Unidos. Si yo regreso a mi mensaje de spam enviado por los criminales, veo que fue enviado a Walterboro. Es decir, si usted dice que yo soy pila, si yo entiendo muy bien de la ingeniería social, realmente usted no sabe nada. Porque estos mensajes son muy bien disfrazados de los envíos reales que tuvieron lugar. Es decir, si aunque usted toma el teléfono, llama al UPS y dice, hola, mira, yo quiero preguntar si de verdad existe tal envío. Porque no quiero dar clic en un correíto que acabo de recibir supuestamente de usted. Le van a decir, sí, ¿me puede decir el número de rastreo? Usted va a decir, sí, le dicta el número por número, número por número. Va a decir, sí, efectivamente, señores, queda este envío y de hecho ya fue entregado. ¿Qué raro? ¿Qué hará usted? ¿Cuál será el siguiente paso? Dará clic y su máquina se infectará. ¿Cómo es que se pudo infectarse esta máquina sin haber aceptado ningún archivo? ¿Saben que existe algo que se llaman exploits? Exploits son partes de programas que permiten aprovechar las vulnerabilidades en el sistema operativo. Por ejemplo, en este momento, si alguien utiliza Windows, cuenta por lo menos con una vulnerabilidad día cero en el Internet Explorer que Microsoft no tiene parche. Quiere decir que si ustedes con su máquina en Windows visita un sitio web que yo si quisiera les diera, uno, ustedes se infectarán. 100% porque su antivirus no funcionará y no le va a preguntar nada. Si yo fuera una persona mala, en este momento podría mandar un tuit y decir, presentando desde la plataforma del Campus Party, sepequito, visite aquí este link y un short link y detrás de este short link estaría el exploit, todos ustedes estarían infectados. Microsoft no tiene solución, su antivirus no lo va a detectar. Cualquiera que tenga. Yo tendría el control sobre sus máquinas. Ahora, ¿cómo roban los virus la información? Porque se nos instaló un virus. Aquí se lo estoy mostrando. Voy a desempaquetar una muestra. Este es un virus real. Voy a ejecutarlo. Y voy a reiniciar la máquina. Porque, ¿saben qué? La verdad que en Windows tienes que reiniciar hasta para los virus. Es un sistema tan bien hecho que todo es con reinicio. Entonces, todo tiene que ser así. Vamos a reiniciarlo. Pues, esto es una máquina virtual, obviamente. Ahora se prende y haré dos cosas. Vamos a romper dos mitos. Yo cuando escucho sugerencias de los pseudo expertos de seguridad, muchas veces me río. Y ustedes se van a rir también. Pues, vamos, mi máquina está infectada. Voy a abrir Opera. Voy a abrir Twitter. Mi cuentita de Twitter. Voy a Twitter y digo, no. Mira, yo soy una persona segura. Le voy a poner HTTPS. Es que así, todos los capos de la seguridad manejan las cosas. Y me dice, ya conexión segurísima. Todo está encriptado. Todo está... Pongo cuenta para el test. Y la contraseña. Es la cuenta que yo acabo de crear para esta pruebita, ¿no? Ya ingresé. Y dice, cuenta para el test. Cuenta temporal para la presentación del Campus Party en Quito. Esta es la fotito que yo me puse. Bien. Entonces, ya fuimos al Twitter. Nuestra máquina está infectada. No está lenta. Todo está perfecto. Ahora vamos al Bank of America. Yo no quería utilizar ningún nombre del Banco Ecuatoriano para que nadie se sienta mal. Si es que trabaja para los bancos. Voy a poner aquí entonces mi ID. Supongamos 1111111. Y voy a tratar de ingresar, ¿no? Bank of America tiene mejores seguridades que los bancos ecuatorianos. Tengan por seguro esto. Entonces, voy a ingresar. Y me dice que, bueno, que mi browser, Internet Explorer 6, no está soportado. No me importa. Pero ya como si hubiera ingresado. En este momento me dirijo al directorio donde el virus estaba grabando todo lo que yo estaba haciendo. Y voy a abrir primero un archivo TXT. Que es el resultado de registro. Dice que yo abrí Opera. Abrí Twitter. Puse, aquí voy a poner en pausa. Si pueden ver que, creo que está un poquito cortada aquí la parte. Pero básicamente dice, el usuario es cuenta para el test. ¿La contraseña cuál es? ¿Cuál es? Hola123. Entonces, cuando escuchan en la radio, en la televisión o donde quiera, o de los propios bancos, que les diga, siempre revise que la conexión CHTTP es... Bueno, es que, esta es parte de seguridad en ciertos escenarios, cuando se trata de los ataques a nivel de capa de red. Y nuevamente, en ciertos escenarios, si no es que existe un man in the middle. O sea, HTTPS, en otras palabras, no quiere decir nada. Porque si su máquina está infectada con un virus, le va a robar los credenciales. Bueno, de ahí, pueden ver que yo estaba abriendo Internet Explorer, y abrí la página Bank of America. Voy a ver qué más hizo este. Fíjense que tengo los screenshots, o sea, como copias de pantalla, en los cuales yo abrí aquí, mi Bank of America. Él hasta me muestra qué estado escogí, Mississippi. Ahí está 111, está todo registrado, sign-in, todo. Es decir, el malware moderno, es capaz de robar tanto de lo que tecleamos nosotros, como también haciendo copias de pantalla. Entonces, cuando un banco le dice, es que tenemos un tecladito virtual, o tenemos unas preguntitas de desafío. O sea, es tan chistoso, como si un criminal estuviera así al lado de usted, mirando todo lo que usted hace. Porque cuando usted escoge un peluche, un oso, panda, pues es que él va a grabar al oso panda, que ustedes cogieron al osito panda, y lo va a enviar al criminal. El criminal cibernético no tiene por qué preocuparse, él tiene todas las imágenes. Entonces dice, oso, oso, clica ahí, clica ahí. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y este, recuerden, yo lo he comparado, el malware, con ese avión de combate F-35, súper poderoso. Porque hay ataques de phishing, hay ataques de skimmers en el ATM, todo eso es de niños, estos son pañales. Porque los grandes robos, grandes ataques, a nivel gubernamental, a nivel estatal, a nivel de las industrias, se da a través de los virus informáticos. Entonces, cuando les dicen, para estar seguro, revisa que tenga SSL, revisa que tenga artificial, saben que yo, mi respuesta es, que no, eso no va a ayudar para nada, para nada, para nada, para nada. ¿Cómo está organizado el crimen cibernético? ¿Quién está detrás de programar estas cosas? ¿A dónde va el dinero? Porque si hablamos del dinero, decimos, crimen cibernético, crimen relacionado con el dinero, pero ¿dónde está? ¿Quién lo coge? ¿A dónde se va? ¿En qué volúmenes? Vamos a ver primero, el, el, cómo está organizado el crimen cibernético. Este es el ecosistema. Pueden ver que existen siete elementos. El primer elemento, arriba, izquierda, es el desarrollador, es el tipo que desarrolla malware. Pero dice, yo no soy criminal, ojo. Yo simplemente programo virus, pero no sé si los usarán para bien o para mal, porque yo no infecto a nadie, yo lo vendo a otros criminales. Porque yo no, yo no soy criminal, yo soy un programador que da soporte a estos programas, pero que no necesariamente tienen que usarle para el mal. El segundo grupo, arriba, centro. Estos son los criminales que compran estos programas de código malicioso y reciben soporte. Tal como si usted trabaja para una empresa que desarrolla el software, lo vende a alguna compañía. Ahora, estos criminales de arriba, centro, son los que compran y reciben soporte. De repente, el virus no funciona, algo, simplemente le contacta por el correo electrónico o a través del chat, le dice, oye, es que no roba el dinero, o sea, que, ah, no te preocupes, entonces vamos a hacer unos ajustes, eso, y le da toda la asistencia. Finalmente, estos criminales atacan a las víctimas. Aquí están. Las víctimas son aquellos que pierden sus credenciales a través de la banca en línea, tarjetas de crédito, etc. Luego, sería muy fácil si es que el ecosistema sería de tres elementos. Pero los criminales cibernéticos que robaron el dinero, o mejor dicho, robaron accesos a la banca en línea, no pueden utilizar el dinero, porque es muy fácil seguir la pista. Es como que tú puedes decir, ok, de aquí, ¿a dónde se fue el dinero? Dice, a tal cuenta de Lucho Pérez. Sería muy fácil, entonces, para la policía ir y cogerlo a Lucho Pérez preso. Los criminales lo saben, por esto acuden a los distribuidores que están operando en el mercado negro. Pues, estos distribuidores tienen tiendas en línea, tal como cuando usted va al Amazon y compra, dice, quiero una laptop, quiero un iPhone. Así es, el mercado negro lo vamos a ver más adelante. Quiero diez cuentas de tarjetas de crédito Visa. Quiero cinco cuentas de tal banco, y eso. Este tipo aquí, pueden ver otros criminales, son los que compran estos bienes del mercado negro. Y finalmente, tienen que utilizar a las mulas de lavado de dinero. Porque también, si este tipo de aquí coge el dinero, es que era preso. Las mulas son como los chivos expiatorios, los que se utilizan para decirle, Oye, ¿quieres ganar un poquito de plata? Sí. ¿Quieres trabajar en casa sin salir a la calle? Sí. Te voy a mandar dinero a tu cuenta. Tú te quedas con de 10 a 15% de ganancia, y 85% lo mandas por Western Union a otras cuentitas. ¿Estás de acuerdo? No, cómo no. Listo. Trato hecho. Y finalmente, séptimo elemento, garante o intermediador. Es muy chistoso que entre los propios criminales, aparecieron aquellos que engañan a otros criminales. Por decirlo así, dicen, Hey, mira, yo tengo mil tarjetas de crédito de los ecuatorianos. Dicen, Ah, ok. Entonces hagamos trato. Sí. Resulta que el otro me paga, y yo no le doy tarjetas robadas. Entonces, para esto se han inventado como intermediarios o garantes, que dicen, Ok, ok, a ver, señores, señores. ¿Tú qué dices? ¿Tienes mil tarjetas? A ver, vamos. ¿Tú tienes entonces mil dólares? Sí, a ver. Sí. Ok, trato hecho. Pueden negociar. Se queda con el porcentaje. Este es como funciona el crimen cibernético moderno. Pero veámoslo en detalle. Hablemos primero de los desarrolladores de malware. ¿Quiénes son? Fíjense, este ejemplo es real. Les voy a mostrar fotos. Yo no sabía cuántas fotos poner hoy. Pensaba poner más, pero es que va a ser muy largo. Entonces, vamos a comenzar con un panel llamado VertexNet. Fíjense que este es un screenshot real. Este es como un sistema de gestión de las computadoras infectadas en el mundo. Tal como ustedes, como administradores, quizás tienen sistemas de gestión. El criminal tiene toda la gestión de la máquina infectada. Y aquí aparecen las máquinas infectadas de Alemania, Estados Unidos, China, etc. Con sus nombres hasta. Fíjense que países, ah, no fue China, Marroquí, ¿no? Este es de país árabe, Marroquí. El nombre de la computadora, Sweet Coca Baby o algo así, ¿no? Entonces, ¿quién está detrás de este Vertex? O primero, veamos qué funcionalidades tiene este panel de control. Fíjense, pueden ejecutar comandos. Es decir, remotamente el criminal puede ejecutar cualquier comando en la máquina de la víctima. Puede terminar, puede cargar archivos, puede recibir toda la lista de procesos, desinstalar programas, puede generar ataques de denegación de servicio. De hecho, los mismos son utilizados por anónimos. Cuando atacan a alguien, este tipo de ataques se utiliza justamente de las máquinas comprometidas, ¿no? Y así por el estilo, o puede utilizar la máquina de la víctima para ir a cierto sitio web. Tiene todo el control, en otras palabras. Pero fíjense que este tipo que programó este Vertex Net, puso como una historia, dice, de qué es lo que él puede hacer y no puede hacer, ¿no? Y dice, Por favor, chicos, no utilicen este software para razones malas, ¿no? Que, o sea, él como que se libre de la responsabilidad. En otras palabras, yo programa, yo programo algo que es malicioso, pero que no me responsabilizo si tú lo usas para bien o para mal. Por esto no soy criminal. Este tipo se llama Jean-Pierre Lussière, algo así en francés. Utilicé Google Translator, le puse Jean-Pierre, y claro, lo pronuncio como Jean-Pierre Lussière, algo así, ¿no? Están preguntando a Jean-Pierre. Recuerden que el tipo que diseñó este panel, que maneja, es básicamente el gestor de las botnets. Que Jean-Pierre es un CEO, o sea, director de la compañía. Fíjense que es una compañía de aviación. Este es su Twitter oficial, pero le he tachado el nombre, ¿no? Porque si no, va a tener ahora 200 seguidores, va a decir, oye, ¿qué pasó? Como es tan extraño. Y fíjense que es su perfil. Several Language Caller, o sea, programador de diferentes lenguajes, que programa para Windows, en C++, Delphi, bla, 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 bla. Dark Callers, gmail.com. Si quieren, escríbanle, pero recomiendo que no le escriban. La policía de Francia está detrás de él. Pero simplemente él conoce muy bien la ley y la está utilizando como que para decir, lo que yo programo es para fines académicos. Y yo no puedo garantizar que es que esa otra gente hará. Pero sabemos que es criminal. Vamos a hablar de otro criminal que está detrás del malware llamado Spy Eye. Spy Eye es el troyano bancario más temible que existe en este momento. Que es capaz de atacar bancos de cualquier país del mundo y que ha atacado bancos de Panamá, Costa Rica y otros países de Latinoamérica. Es así como se ve el panel de Spy Eye. Y fíjense que hasta el slogan que tiene Hack the Planet, hackea el planeta, toma tu dinero. Dice Internet, más tarjetas de crédito, igual plata. Y ahí tiene todo, todos los plugins y todo. Entonces, ¿quién es este tipo? He llegado a tener la posibilidad de conversar con él. Primeramente, su nickname o alias es Gribodemon. Demonio de hongos. Se traduce en el de ruso. O sea, demonio de droga de hongos. Bueno, entonces, la pregunta para el tipo. Oye, como que a ti no te molesta la conciencia robar el dinero a la gente. Y dice, a mí me da igual. Carders, o sea, las personas que roban las tarjetas de crédito, roban no a la gente, sino a los bancos. Y los bancos devuelven el dinero a la gente. Así que no hay problema, dice. O sea, mi conciencia está muy tranquila. Pregunta dos. Tú nunca quisieras utilizar tus conocimientos para trabajar para el lado blanco. El tipo dice, necesitaría 50kk. ¿Saben lo que es eso? Kkk. Una K, tres ceros. Dos K, otros tres ceros. Quiere decir que él quiere ganar al año 50 millones de dólares. Por lo que dice, nadie le puede pagar 50 millones de dólares al año. Entonces, él no quiere ser del lado bueno. ¿Tú vendes algo más aparte de Spai? Dice, no. Yo solamente vendo Spai. Es decir, eres súper profesional. Finalmente, ¿Tú nunca has pensado sobre un trabajo normal? Él dice, es que con el Spai ahí yo no necesito un trabajo normal. Y finalmente la última pregunta, ¿Y qué educación tienes? Él dice, bueno, terminé la escuela. Le puso F, college. O sea, como que, es la escuela. Luego, yo iba a ir a la universidad. Y me convertí en un black hat. Quiere decir que no fue a la universidad. Pues con todo un respeto, realmente, a todas las universidades del mundo, yo les digo que para ser un experto no necesitas la universidad. La universidad lo que te enseña a veces es estudiar. Pero no te enseña a ser mejor persona. No te enseña a ser mejor ciudadana. No te enseña a ser realmente experto. Nuevamente, con todo respeto a cualquier persona que piense lo contrario. Esta es mi opinión personal. Y pues el tipo piensa igual. Fíjense en eso, ¿no? Pero, ¿qué podemos decir ahora de América Latina? Vamos a ver el talento nacional. Comencemos con este video. Este es video real. Hasta publican... De Brasil. Son criminales. Son fotos reales de ellos. Autos que ellos compran con el dinero robado. Como se burlan de la gente de la seguridad. Dicen que son expertos en cuentas corrientes, en robar bancos, Nuestra un compañero que roba. Ellos son... Se ven... Con armas de fuego. O sea, compran armas de fuego. En Brasil. Especialista. Quadrilla organizada. Só quiero ver fechar com bondi. Si alguien sabe por todo, puede entender. Especialista en clonaje en banco. Las tarjetas de los bancos. Porque no arruma nada. Conmigo es poca idea. Vacilo, leva rayada. Vacilo. Teo mole. Se imaginan que el grado de impunidad existe en nuestra región que ellos hasta publican estas cosas en YouTube. O sea, les da igual que vean su cara y todo. Y yo les voy a explicar lo que es. Mi amigo es así. Vieron otro muchacho. Ahí se salve. Si, no tengo nada que esconder. Recibo de las cosas que ellos cobran. Autos que ellos compran. Tengo otro video, pero no lo puse aquí, que muestra su casa en favelas. Teo mole. Ideas de a milión. Vacilam entre choque y vacilo. Y adentro un castillo. Adentro cosas increíbles. Ya está con su foto. Los criminosos agían con equipamientos sofisticados y ya robaron 20 millones. Teo mole. Teo mole. Y de a milión. Vacilan entre choque y vacilo. Pues, ¿por qué pasa eso? Porque nuestra región, aún nuestra región, sufre mucho de la falta de leyes específicas para combatir el crimen cibernético. Respecto a Brasil, si te cogen, miren esto, si te cogen programando virus, no eres criminal. Porque no es una prueba. Porque puedes decir, yo solamente quería ver si puedo o no programarlo. Pero yo no lo iba a usar para infectar a nadie. Segunda ley. Si te cogen robando ya las cosas. O sea, ya saben que tú robaste todo eso. Pero es tu primer caso. O sea, primera detención, libre. O sea, tienes un chance. Siempre tienes una oportunidad gratis. O sea, de chiripa. Pues, vaya, hágalo, ¿no? ¿Qué les parece? Esta es su cuenta de Twitter. La pueden ver. arcfullnetworks.org Screenshot tomado esta mañana. Fíjense que en esta, ellos están negociando tarjetas de crédito robadas. Ahí están los nombres de bancos, Banco de Brasil, etc. Y están en contacto estrecho con Anonymous. Anonymous de Brasil y Lulsec de Brasil. Uno de los tipos que está detrás es este. Pude captar su foto. Se llama Alexander Brasil de Abreu. Él es muy, muy, muy famoso, cárder en Brasil. Vive en el sector El Dorado. Y a la vez, miembro activo de Lulsec de Brasil. En el Código Penal de Brasil no está estipulado el crimen generar ataques de denegación de servicio. Es decir, si yo voy y tumbo la página de la presidenta de Brasil, yo no voy a la cárcel porque no hay una descripción de que esto sea crimen. ¿Qué les parece? Bien, ahora, recuerden que esa es la gente que está detrás, ¿verdad? Ya vemos algunas fotos de eso. ¿Cómo está hecho el mercado negro? Yo les conté que era como un eBay. Veamos esto. ¿Qué es lo que te pueden robar primero? La respuesta es todo lo que tú tengas, todo tu bien digital. ¿A qué me refiero? Este es un login real. Así se ve la página de inicio a un mercado negro. Y fíjense qué lujo, un celular, un auto Lamborghini, o sea, todo de lujo. Este es el estilo que promueven los criminales cibernéticos de cómo te irá en la vida si es que tú te haces del lado de ellos. Esta es la página real, no es ningún diseño. ¿Cómo está el mercado negro? Así mismo, tú vas y dices tarjetas Visa, ¿cuál es el BIN cuando expira, nombre de la persona, país, etcétera, etcétera? ¿Cuánto cuesta una tarjeta de crédito robada de Estados Unidos? 4 dólares. Y de Brasil, 12. El precio depende del país de donde tú vengas, porque mayor penetración de internet y mayor nivel de gente económico, entonces es más fácil robarle las tarjetas de crédito. Pero si hablamos de los países, qué sé yo, Zimbabue, tal vez la tarjeta de Zimbabue va a costar unos 30 dólares. De América Latina, la tarjeta de crédito más cara es de Argentina, más o menos 36 dólares. El precio promedio, incluyendo las tarjetas de crédito del Ecuador, 12 dólares. Así que si tienen tarjeta de crédito, esta cuesta 12 dólares en el mercado negro. En este mismo mercado uno entra y hace una selección, dice, ¿qué país necesitas? Dice Ecuador, ta, toma. ¿Qué más pueden robar? Accesos a PayPal. ¿Pueden ver? Estos son los correos de las víctimas, ¿no? 5 dólares cuesta el acceso a PayPal. ¿Qué más? Google más. O sea, Google Plus, no sé cómo llamarlo. Ustedes tienen estas cuentitas en Google, ¿verdad? Red social de Google. pues que también tienen precio. Por ejemplo, 50 cuentas de Google cuestan 12 dólares. Twitter, igual, 100 cuentas de Twitter, 7 dólares. ¿Y saben por qué esto cuesta? Porque primero, a través de las redes sociales, tú puedes infectar a la gente con un alto nivel del condimento de la ingeniería social. Tú puedes saber de sus víctimas quiénes son, qué intereses tienen y lanzarles aquel ataque que tú quieras. Es decir, hacer una especie de ataques dirigidos. Más, si tú tienes un gran poder de las cuentas de Twitter, tú puedes influenciar en la opinión de la gente. Imagínense que viene la campaña electoral, elecciones presidenciales, y yo en mi poder tengo 500 mil cuentas de Twitter de los ecuatorianos. Y yo estoy en contra o a favor del presidente. ¿Qué es lo que yo podría hacer? Podría hacer que como si la gente ecuatoriana pensara cierta cosa. Y esto es mucha plata. Esto es mucha plata, mucho más que simplemente una tarjeta de crédito. Pues, nuevamente, entonces, si ustedes dicen yo no tengo nada, yo soy un chiro. Si tiene Twitter, muy bien. Si tiene email, también muy bien. Es que ya no es chiro. Pero existen mayores peligros que estos. Tus datos personales pueden ir al mercado negro. Esta es una oferta también real de los pasaportes clonados. ¿Cómo sucede eso? Existen dos tipos de ataques. Uno, ataques al gobierno donde se sustraen las bases de datos de todos los ciudadanos. ¿Ustedes creen que el Ecuador realmente tiene una infraestructura tan bien hecha que no puede sufrir un ataque cibernético exitoso? Pues yo les digo directamente que no tienen. Porque aquí hasta están países como Australia, yo no sé, Alemania, o sea, que son países que supongo que invierten bastante bien. Y fíjense los precios. Si tú quieres si tú quieres el pasaporte digamos brasileño cuesta 400 euros, el pasaporte ecuatoriano cuesta como 200 dólares. Clonado, no falso. Es decir, aparece usted, su fecha de nacimiento, todo igualito, número del pasaporte, todo igualito, sino que la foto es mía. Eso se llama clonación. Porque si en la frontera alguien va a revisar esto, el policía, cuando ustedes viajan por la migración, él no tiene foto en la pantalla, si han notado, él no tiene la foto de usted. Él solo tiene los datos del pasaporte. Pues, Estados Unidos por eso tiene camaritas de cara. Recuerden, cuando llegan a la migración te dicen, mira, ponga la manito aquí, la manito aquí, la cámara, porque ellos también identifican si son tus huevitas y es tu cara que la que coincide con la cara en su base de datos. En el Ecuador eso no hay. En muchos países no hay esto. Tú llegas, ellos ponen tu número de pasaporte y dicen, sí, todo igualito, el mismo número, la misma fecha de caducidad, todo. Entonces, ah, bienvenido a casa. Luego, con este pasaporte uno puede ir y cometer crimen. Cualquiera, ir a comprar arma y con esta arma ir a matar al presidente. ¿Qué le va a pasar a usted? Pues, habrá cosas muy interesantes, ¿verdad? Pues, fíjense que en algunos países dicen, ellos tienen única opción de registrar los pasaportes en los departamentos gubernamentales. O sea, que el crimen cibernético está de mano así con el crimen clásico de la corrupción. Finalmente, las mulas de lavado de dinero. ¿Quiénes son? Son el oxígeno para los criminales cibernéticos. Nuevamente, oxígeno. Porque hasta ahora hablábamos de cosas virtuales. Todo es virtual. Lo que se robó es el acceso a la tarjeta de crédito, el acceso al banco, pero nadie todavía ha cogido el dinero. La mula, en cambio, es aquella persona que sí coge el dinero directamente. Estas son las típicas ofertas en internet. Trabaje de casa ganando 14 mil dólares. Una mamá trabajando desde la casa gana 14 mil. Ustedes seguramente han recibido mensajes de spam que les dice eso. Gane dinero sin salir de casa, ¿verdad? Pues que, o usted ha ganado una lotería de premio que un millón de dólares. Envíanos tu información personal y te transferimos tus fondos. Estas son las campañas de reclutar las mulas de lavado de dinero. La mula hasta recibe un contrato. Este es contrato real, Financial Agent Agreement, donde dice que entre tal parte y tal parte se ha llenado el acuerdo y eso. Y esta es la última parte donde se dice cómo resolver las disputas y la empresa que está detrás de los criminales está registrada en Coney Island Avenue, Brooklyn, New York. Es decir, para una persona es muy fácil caer en ser mula de lavado de dinero por dos cosas. Una, realmente cuando te mandan un contrato de trabajo tú piensas no, esto es legal, legal, legal. Dos, la avaricia. Porque decir, oye, siete mil dólares sin salir de casa, mira que esto es por fin el trabajo que yo soñaba. Pues, pero resulta que si es que eso fuera cierto, nadie vendría al Campus Party. Estaríamos en la casa ganando siete mil dólares, no tendríamos tiempo de estar aquí. Dirías, vayan ahí ustedes a este evento. yo tengo que ganar siete mil, no puedo distraerme. Entonces, uno siempre tiene que pensar un poquito. Hasta ahí también como mercados donde tú puedes intercambiar dinero virtual por el dinero real. Por decir, yo tengo dinero de PayPal, tú dices, tengo una cuenta con el PayPal que tiene mil dólares. Puedes cambiármela en cash. El criminal te dice, sí, pero no un dólar a un dólar, sino por ejemplo un dólar a cincuenta centavos. Yo te doy quinientos dólares en cash por mil. Tú dices, ok, perfecto. Hasta tienen sus, ¿cómo se llama este común? Yo no sé en español. O sea, estos son como, no importa, o sea, las cotizaciones, o sea, donde se cotiza la divisa, se compra y se vende y eso, ¿no? Con bolsa de valores, dije. Ah, Y tú, ¿serás el mundo en el crimen cibernético? Yo les quería invitar a que podamos hacer rapidito un cálculo juntos, aquí, que nos va a permitir saber cuánto cuestas tú a partir de las preguntas que son, que podrían caracterizar a ustedes en dos cosas. ¿Cuál es el valor que podría ganar un criminal cibernético al infectar su máquina y cuál es el riesgo, el nivel de vulnerabilidad frente al crimen cibernético que tienen ustedes? Todas estas preguntas son basadas en las ofertas reales en el mercado negro, lo que está en el mercado negro. Entonces, la pregunta, ¿qué tipo de tarjeta de crédito tiene usted? O pensamos en un ecuatoriano normal, o sea, de nuestro perfil, de los que estamos aquí. Pues, ¿qué opina? ¿Qué tarjeta de crédito tendrá? ¿Tendrá gold o clásica? ¿Clásica? Entonces, un chance pobre, vamos a hablar. Entonces, ¿cuánto tiene ahorrado en la cuenta de ahorros? ¿Cuánto? ¿Ah? Mil. Ya. ¿Cuántas cuentas de correo electrónico suele tener esta persona? Dos. ¿Tiene Facebook un ecuatoriano? Eso vivo ahí, yo creo, ¿no? Twitter. Que sí. ¿Utiliza servicios de compartición de archivos como Mediafire y eso? Repeture, yes. ¿En el Skype pone platita o solo ya? Sí pone. ¿Y cuánto pone? Diez. ¿Usa ECQ? Yo creo que algunos no saben lo que es. ¿Cuántas computadoras lo que incluye smartphones, tablets y eso tiene una persona aquí generalmente de nuestro perfil? ¿Cuánto? ¿Tres? ¿Utiliza Paypal, Ebay o Mercado Libre esas cosas? Sí. Todo esto, todo lo que estamos nosotros contestando se roba y se vende en el mercado negro. ¿Utiliza messengers? Claro. Todo el mundo utiliza. ¿Utiliza, ojo, utiliza la misma contraseña para varios servicios? Por ejemplo, la misma para Gmail y la misma para Hotmail. no. Pero, pues, sin mentira. A ver, a ver. Que sí, pues, o sea, tiene que ser un gran experto para hacer eso. ¿Sí o no? No. Bueno, sí. No, bueno, no se trata de usted como individuo, ¿no? Sino persona general. Entonces, persona general que sí lo va a hacer. Y finalmente, instala todas las actualizaciones a todo el software instalado en su máquina. No, ¿qué va a hacer? Que le sale, mira, una actualización de Java, 150 megas. ¿Qué le dice? Remind me later. Recuerdarme después. ¿Verdad? Entonces, yo digo que no. Vamos a ver cuánto ganaría entonces un criminal. 785 dólares en tan solo infectar su máquina. Ganaría el primero que infectó. No quiere decir que usted perdería 785. Perdería todo. Si tenía 10 mil en la cuenta, lo perdería. Sino que esto es lo que ganó el primerito. O sea, el que compró el virus infectó su máquina. Él. De ahí ganan todos. Gana el almacén que vendió, el que compró, la mula 15%. O sea, el dinero fue así distribuido. ¿Qué les parece? Si cada uno de ustedes ahora me diera 785 dólares, yo me iría feliz a la casa. Pues, ¿por qué se lo digo esto? Porque los criminales cibernéticos tienen una gran, gran motivación. Pues, dinero de estos montos. Infectar a la gente es así, fácil. Ustedes lo vieron. Probabilidad de infección 100%. ¿Cuál es la tasa de infección en el Ecuador? Aproximadamente 40% de las máquinas. De ahí todo es muy fácil. Entra en internet WorldStats ven la tasa de penetración de internet en el Ecuador. Multiplique esta tasa por 13 millones. Van a recibir entonces la cantidad de usuarios que están conectados a internet. La cantidad de usuarios conectados a internet multiplique por 30%. le va a dar cantidad de gente infectada y luego multiplique por 785 dólares y se les va a parar el pelo. Porque va a haber un monto que ustedes y yo nunca lo ganaremos en toda la vida. Pero ellos lo ganan en un año. entonces ¿debemos esperar el crimen cibernético adelante? Sí. Por supuesto que sí. ¿Podremos vencerlo? ¿Qué opinan? Yo les digo que no. Jamás jamás el crimen cibernético será vencido. Jamás. Por la propia avaricia de la gente. Sería muy fácil. ¿Saben cómo? Si no hubiera mulas de lavado de dinero los criminales no podrían sacar el dinero. Es decir que ellos programan 10 millones de virus al día. Eso no importa porque alguien tiene que atreverse a recibir el dinero en su cuenta. Si no hubiera mulas no habría robo. Pero mulas hay por la desesperación de la gente y por la avaricia. Por estas dos cosas. ¿Se puede hacer que la gente no tenga avaricia? ¿Se puede cambiarla? No se la puede cambiar. Entonces en esa nota no tan positiva pero muy realista yo les quería agradecer por escuchar esta charla. No me dio tiempo porque había muchos cortes y eso porque yo quería mostrarles algo más como los criminales cibernéticos se ocultan utilizando Deep Web si alguien lo ha escuchado Deep Web una cosa súper súper interesante yo estoy investigando yo les quería mostrar hasta cómo dispensan droga pero así como dice una balanza droga a ver cuánto quieres o sea así asesinos profesionales por 10 mil dólares pueden venir de cualquier país y matar aquí gente que sirve en el ejército americano puede por 10 mil dólares venir a Ecuador y eliminar a quien sea todo eso está en la Deep Web si nos da mañana el tiempo después de mi presentación la segunda yo les voy a mostrar esto si no tal vez simplemente así hablando afuera podemos conversarlo este es mi Twitter y bueno quería mencionarles que en el escenario de ataques en internet hay tres jugadores primero criminales cibernéticos de los que acabamos de hablar segundo los hacktivistas de los que no vamos a hablar y tercero los propios gobiernos gobiernos que atacan a sus ciudadanos a los ciudadanos de otro país y a otros gobiernos y mañana es donde vamos a hablar de esto van a haber cosas ya no no de que tarjetitas de crédito sino que explote una central hidroeléctrica Coca-Cola y mata a la gente la gente tendrá harta piscina para nadar en el alrededor porque cuando se levante esa como se llama esta represa que es que habrá mucha agüita para nadar pues de eso hablaremos mañana muchas gracias ahora quería regalarles cinco licencias a base de simples cinco preguntas y quien primero contesta la pregunta número cinco primera la pregunta número uno no relacionada con el contenido me refiero no está relacionada con el crimen cibernético es qué avión qué modelo de avión estaba en la imagen que yo mostré ahí por favor sí por favor ahí F-35 yo no sé por qué lo quise hacer es simplemente para los que estaban atentos felicitaciones la pregunta número dos cuál es el promedio de la tarjeta de crédito latinoamericana robada y vendida por favor cuánto sí felicitación aquí hay que ser también muy rápido porque son preguntas facilitas cuánto cuesta una cuenta de Paypal en el mercado negro ahí fue primero no perdón usted mira todos gritan ya sí usted por favor venga o bueno aquí así que sí le pasa sí muchas gracias pues yo tengo dos pero igual si alguien no 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 logra ganar esto de alguna manera lo manejamos luego pues qué más preguntar cómo se llamaba este panel hecho por Jean-Pierre allí allá atrás el panel el panel usted no no ahí atrás por favor usted cómo no escucho no 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 eres Payay a ver usted Vertexnet estaba cerca pero muchas gracias y finalmente la pregunta número uno cuánto cuesta o cuál es el valor promedio de un ecuatoriano al ser infectado ahí usted cómo cuánto me dijo sí sí exactamente 785 pero no se preocupen yo con mucho gusto luego también voy a conseguir licencia ahí para usted entonces muchas gracias por atender esta charla muchas gracias pero yo sí con mucho gusto y gracias por escuchar esta charla